Vale, pues vamos allá, vamos a seguir con el tercer vídeo, el tercer gameplay de Ori and the Blind Forest. Hemos descubierto una zona nueva y vamos a ir por ella, a ver si nos encontramos, si nos acercamos más al objetivo o no. Creo que no, pero bueno, por probar. Vamos a probarlo, vamos. Vale, pues vimos la bonita estatua esta, y ahora vamos a entrar en una zona nueva, que está un poquito apartada de eso, pero bueno, no lo sé si se llegará por ahí. Supongo que no, pero ya que estamos, lo probamos. Aquí tenemos agua también, que necesitamos algo para poder nadar, que llegará. Ah, vale, tenemos que mejorar el arma, el próximo que nos den, aquí ya lo tenemos, aquí ya lo tenemos, vamos a mejorar el arma. Volvemos aquí, no puedes crear en una zona oscura, no me jodas, en serio. Vale. No lo sé, entonces si me he metido en el sitio correcto. Vamos. ¿What? ¿What? Madre mía. Vale, tenía que palmar, sí o sí. Vale, mejoramos el arma porque está claro. ¡Ay! ¿Me la han quitado? Ah, por no guardar, o sea que esto hay que guardar más a menudo. ¡Ay! Me falta un pelín, un pelín, un enemigo más. Vale, ya sí. Vale, vuelvo un momento, pongo aquí el chisme. Ahí está. Y ya tengo un disparo más cortecito. Perfecto. Ahora sí. Venga, pues recapitulemos. Aquí hay pincho por dos lados. No. Todo bien, por aquí. Esto está por oscuro, no veo nada. Vale, hay un enemigo. El enemigo sí tiene un poquito de bruja, así que no me va a enseñar el camino. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Tío! ¡Hostias, hostias! ¡Madre mía! Es que no veo nada. Vale, vamos a poner aquí uno. A ver el mapita. Vale, ahí me estoy dejando cosillas, pero... Vale, vamos a ir por aquí abajo. ¡Guau! ¿Puedo llegar hasta allí? Sí. ¡Vamos! El árbol del Espíritu es un regalo de nuestra especie. Fue dado a Naru, quien se mantuvo a nuestro lado. ¿Y esto para quemarlo? ¡Ah! Sin eso no puedo pasar. ¡Ay! Vale, lo dejo aquí. Mato a este. No hace falta matar a este. No hace falta soltarse, vale. Vale, tengo ahí un par de esos. Vamos por aquí. Como subo aquí. No puedo subir por aquí. ¡Guau! ¡Ah! Ahora sí. ¡Guau! Eso está muy lejos para ayudarle. ¡Mierda! Vale. Vamos. Vale, cuidado con esa que está muy lejos. Y hasta que no esté cerca no le puedo dar. ¡Guau! ¡Eh! Cuidado. Vale. ¡Vámonos! Vale. ¡Vámonos! Bien. Genial. Vale. Ok. Llevo una luz. Vamos bien. Eso ya está. Vamos por debajo. Y luego por arriba. Vale. Vale. Por arriba puedo ir a un caminito que me lleva hasta la parte derecha. ¿Eso qué es, tío? Deja de dispararle a eso. No, 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 no. Vaya, por Dios. ¡Oh! Me he dejado allí la mierda. Venga, vale. Vamos para allá. Claro, es que llevar la... La... La bolita de luz esta... ¡Uh! Le llevar la bolita de luz me... Me impide saltar bien. Vale, perfecto. Vámonos. Saltar sí, pero... Va un poquito peor... Eh... Hasta... ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Vale, ahora quita el campo. ¡No! Vaya, por Dios. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué camino! ¡Vamos! Me tuvo que dar, tío. Las prisas son... Ah, las consigueras. Está claro. Vale. Vamos. Hay que utilizar más los puntos de guardar a eso. Porque... Están para eso, vamos. Que no... Y que se recuperan al... Rápidamente. O sea que... Vale. Vale. Vamos. Muy bien. Vale. Por ejemplo, aquí puedo poner uno perfectamente. Mira si tengo aquí uno. Vale. Ya se lo pongo guardada. Ya no se lo pongo a volver. Voy a ver qué hay aquí. Ah, vale. Eso lo he encendido yo al pasar por ahí. Entiendo que esto también lo voy a encender. Vamos. Estoy iluminando la historia. Luego subiré por arriba. Que me estoy dejando ahí algo. No puedes. En una zona... No segura. Ah, en una zona no segura. Cuidado que ese está más alto. Y si me dan las bombitas. Ah, pero está cerrado, tío. No. Se ha abierto. Vale. Partida guardada. Cuidado. Oh, oh, oh. Vale. Buah. Un milagro. Vale. Está claro que no es ahí. ¡No! No quería saltar, tío. Pero se lo he puesto encima. Vamos. Vaya por mí. ¡No! ¡Que no quiero saltar! ¡Madre mía! Ese es más rápido, vale. Ese es más rápido. Vale. Guay. Vale. Eso es donde me lleva. Vale. Voy a transformar tanto. A ver. Vale. Por la zona... Ahí me deja un hueco. No sé si bajará ahora. A ver. Vamos a tirarnos ahí a la aventura. ¡Hostias! Ha sido un poquito de potra. Pero bueno. Ahí hay una zona... Que creo que no he visto. No me jodas. Nada, nada. Estoy pillado. Estoy pillado. Es un poquito antes. Es un poquito antes. No importa morir aquí. Antes del final. Creo que eso es donde lleva No, eso no es ¡Oh! Ah, es que se mueve también No me interesa, casi prefiero morir Y que me deje arriba Por lo tanto tengo que coger la plataforma, sí o sí Que es esa Vale Ahora sí Tengo un punto de habilidad, ¿no? Vale, cuando llegue a... A la parte de arriba lo pillo Oh, me va a hacer tirarme hacia abajo, tío No, sí se puede, sí se puede Muy justo, pero se puede Vamos Así Vale, ya estoy arriba Vale Tengo aquí a la izquierda Así que para subirse Aquí pongo un chisme Vale Llama cargada ardiente Incrementa el ratio de daño de las llamas cargadas La recompensa de vida restaura El doble de vida Y llama cargada eficiente Reduce a la mitad el costo de las llamas cargadas No lo sé Vale Vale, por ahí arriba tengo que subir Pero mejor por aquí Mejor por aquí Este está cerrado Y aquí no sirve de nada, ¿no? Poner un bombazo aquí A ver Ah, mira He activado esa mierda Vale, vale, vale Vale, voy a por eso ¿Cómo llego hasta ahí, chiquillo? ¿Cómo llego hasta ahí? Mierda No puedo subir aquí Tengo que soltar esto, ¿no? No llego ahí, tía No Puede ser He saltado, por lo tanto Se puede poder Ahí, ahí, ahí ¿Qué va, tía? Ya no No Eso voy a tener que dejarlo Voy a tener que dejarlo Vale Pues nada Vámonos Vale Anda, mira Toda la estatua Esta estatua Parece más siniestra, ¿no? Yo no sé si tengo que llevar ya La bolita esta Aquí hay una Una subida ¿Qué? Pues Pues No lo sé A ver Voy a mirar ¿Qué está pasando ahí? Vale Vale, tengo aquí una palanca Hola No entiendo mucho esto ¿Qué está pasando? A ver Me para Me para Me para Oh, me caí Vale Eso hay que mirarlo Eso hay que mirarlo Tengo la lucecita esta No sé si La puedo dejar por aquí Ay, me caí Joder Qué capullo A ver A ver Y si dejo esta aquí Vamos Hostia Sin la luz Sin la luz No aparecen Sí, se aparecen, ¿no? No están Tengo que tener la luz Por aquí también Eh, están ahí Están ahí Disluminadas Joder Tengo que tener la luz Sí o sí Vale Vale Ay, qué gilipollas Nooo Ah, mira Me la ha traído Vale Vale O sea que ahí hay que dejar la luz Perfecto Va a poder subir ahí Todo claro Todo claro Vale No, tío Vale Venga Va Con calma Déjalo que suba Ahí Vale En este hay que soltarla Pero tío ¿Por qué saltas? No me lo puedo creer Vamos Pedazo de salto Pega Vale Este sí está Este necesita la lucecita Vale Joder Soy un puto paquete Vamos Vamos Venga Venga Tío Si me he subido Venga Va Vale Dejo este aquí Pero ¿Por qué salta tan? Ah Ya sé Qué pasa Es que Me acostumbro a ir con la bola En cuanto la suelto El salto Es enorme Claro 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 Tío Eso es lo que pasa Venga Venga Vale Dejo la pelotita Y cuidado con el salto Madre mía Todo esto es Para Ay Qué gilipollas Tío Creía que lo tenía agarrado Y he movido la palanca Claro Al mover la palanca Me he caído Porque no estaba agarrado What the fuck Venga va Venga va Ya Uno Dos Salto Suelto Salto Vale Y ahora para arriba Venga Vale What Es eso Tengo que dejar esto Ajá Va a iluminar Toda la estancia Supongo No lo sé No lo sé Guau Qué chulada Oh mira Con esta luz se había evitado En esta arena Disperso La oscuridad Que asolaba este lugar Qué chulada Tío Vale Pues ya tenemos Iluminación Ahora si puedo ver Si puedo trincar eso Porque antes no veía un mojón Vale Vamos a guardar aquí Ah Eso no hay que coger nada Vámonos 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 Tengo una bajada Con pinchos Y aquí Qué es eso Qué es eso Un árbol Con X Buscaba A Naru Pero cuando llegó Ella ya no estaba Él era rápido como viento Y corró apresurado Pero rodeado de oscuridad Se perdió Vale Absorberlo Venga Habilidad al canto Aprendiste a deslizar Pulsa RB Para deslizarte En la dirección Que mires What? Es un dash Lo hace en el aire No Vale Ok Vale Tenemos aquí Una bajada Y aquí otra salida Y por arriba también Pero por arriba no puedo Si puedo por allí No No puedo Madre mía No me lo esperaba yo eso Tío Vale Para eso está el del lizard ¿No? Ah Mapa Vale Ahora a ver Si encontramos Vale Estará por ahí Aquí abajo El mapa ¿No? Vaya por día A ver Eso es para Abrir abajo ¿No? Vale Tengo tiempo ¿No? Primero voy a ver Que hay aquí Y ahora Lo hago ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Madre mía Vale Está claro Que No voy a pasar Esta vez Vale Puedo empezar De nuevo Pues no No puedo empezar De nuevo Y abajo Tampoco puedo partirla ¿No? Vale Bomba al canto No No lo hace Mierda Mierda Pues entonces Entonces No puedo Vale Perfecto Prefiero Prefiero Hostias Vale Que es por ahí Que es por aquí Me cago en la va A huir Vale Hemos pasado Ok Ahí hay una piedra Tío No me jodas Esto suena Vámonos Vale Tío Hay que Hay que Hay que Asegurar Ahí Guardado Vale Partida guardada ¡Ah! Me ha faltado un poquito ¡Ay, mierda! ¿Y si le doy cova? Vale, tiene que ser más rápido ¡Mierda! No se puede, no se puede ¡Joder! ¡Dios, tío! Hay que correr más ¡Ay! ¡Me cago en la más! ¡Oh! Como te pinches, ya no vas No, como te pinches, no llegas ¡Joder! ¡Mierda también! Vale, 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 vale ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale, cero de vida Una vida más Ok Anda, mira, teletransporte De puta madre Deberíamos volver aquí más tarde Hay mucho por descubrir Puede que aquí abajo encontremos El lugar Que solía llamar hogar Que me está diciendo Que me largue Y me ha marcado El camino ese hacia abajo Y si no quiero ¿Dónde estoy? Ah, vale Lo del mapa Está aquí Vale Habemos mapa ¿Cómo que no? Si lo pillé antes ¿No lo pillé? Vale, ahora es cuando me ha quedado Ahora es cuando me he quedado Regular A ver, leyendas No me enseña el mapa Pues no lo sé Vale Pues no Aquí no está el mapa Vale Y lo del mapa Oh Oh Capulla Vale ¿Cómo coño? ¿Cómo coño eso? No puedo No puedo pillar eso Oh, tío Vale Vale Pues tenemos un problema Aquí hay una parte Que no me cuadra Vale Por lo tanto Hay que volver hacia atrás Vale Ay, vaya, vaya, vaya Vaya, por Dios Ya no me deja pasar por aquí Se ha cerrado No Ah, vale Es la de antes Pero voy Voy al sitio correcto Sí Vale Vale ¿Qué pasa, tío? No entiendo ¿Cómo 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 Pasa por aquí? Suelo frágil Suelo frágil Pero no se parte A menos que traiga yo a alguien ¿Sí? Ven aquí Este no No se mueve No se mueve Vale Pues no lo sé Ahora mismo estamos un poquito Perdedetes, perdiditos Solo es frágil, pero Significa que tengo que hacer Que venga un bicho por aquí ¿Hasta qué punto es frágil? No, porque los tíos no caen No No baja, tío Y las copas no Pues no lo sé No lo sé Solo frágil, pero frágil hasta qué punto Pues no lo sé Así que nada Habrá que subir arriba otra vez No, porque los tíos no caen Vale, pues no lo sé Vale, estoy aquí Bueno, guardo por aquí Y lo dejo por aquí Porque Ya está Por aquí no hay más salida Y por abajo está cerrado Por lo tanto Habrá que tirar Por allí Porque no veo el mapa por ahí Vale, pues lo dejamos por aquí Vamos a ver un poquito más Pero aquí poco más se puede hacer Oh Ya está No hay más nada que hacer Por aquí no hay más nada que hacer Oh, por aquí Oh, no te caigas Vale Pues listo, ya no puedo hacer más nada Podría bajar, ¿no? Pues ya está Eh... Vale, guardo aquí Y nos quedamos aquí Vale, pues Segundo gameplay, tercero ya Y está genial Seguiremos en otra ocasión Bye, bye